Te aproximas hacia mí como haces siempre Cuando yo llego algo más tarde y de las diez Yo desnubes de un cabello inexistente mi querter Con calumino en marinario en mi piel Anda siempre hurga que ungue entre mis cosas Intentando descubrir algún papel Una prueba indiscutible de una cita y un café La factura de un regalo y hoy que te he perdido No, por favor, no dudes más de mí No, por favor, no tientes al amor Te he sido fiel, tal vez no lo merezcas Pero siempre que pudiera Por favor, no desconfíes, créeme Te aproximas hacia mí como haces siempre Cuando yo llego algo más tarde y de las diez He descubierto un cabello inexistente mi querter Con calumino en marinario en mi piel Y que pienso repetirte todo el choco Aunque sepas hoy he sido de verdad ¿Qué más a ti cuando no era tú? ¿Qué crees que todo fue? ¿Qué merezcas que te mienta alguna vez? No, por favor, no dudes más de mí No, por favor, no dudes más de mí No, por favor, no tientes al amor Te he sido fiel Tal vez no lo merezcas Pero siempre te fui fiel Por favor, no desconfíes, créeme No, por favor, no dudes más de mí No, por favor, no tientes al amor Te he sido fiel Tal vez no lo merezcas Pero siempre te fui fiel Por favor, no desconfíes, créeme No, por favor, no dudes más de mí No, por favor, no dudes más de mí No, por favor, no tientes al amor Te he sido fiel Tal vez no lo merezcas Pero siempre te fui fiel Por favor, no desconfíes, créeme No, por favor, no dudes más de mí No, por favor, no tientes al amor Te he sido fiel Tal vez no lo merezcas Pero siempre te fui fiel Por favor, no desconfíes, créeme No, por favor, no dudes más de mí